La primera prioridad, Randy, tiene que ver con consolidar el trabajo de cuadro. Los cuadros son los fundamentales en las transformaciones del sistema empresarial, en la conducción de los procesos, su preparación, el trabajo con los jóvenes. Hay que decir que se ha ido identificando una cantidad de jóvenes importantes, con talento, con posibilidades en el sistema empresarial, y fortalecer el papel de la escuela. Hay que decir que esta es una escuela que ha logrado, incluso en los momentos de COVID, mantenerse dando curso a distancia y preparando personas. En este periodo nosotros tenemos que lograr la preparación, la identificación de los cuadros y la preparación de esas reservas jóvenes que garantice la continuidad en el sistema empresarial y las transformaciones fundamentales de la empresa. Eso creo que es la primera prioridad y creo que el cuadro, como hemos dicho en otras oportunidades, el cuadro conduce los procesos y lo hace todo. Otro de los elementos fundamentales es consolidar las funciones rectores del ministerio. Hay que hablar de todas esas políticas que hablamos en un principio. Hay que conducir su transformación y empezar a lograr los principales, los primeros transformaciones reales en la economía de la industria. Otra de las prioridades tiene que ver con fortalecer la empresa estatal socialista. Empresa estatal socialista que en vínculo con todos los actores de la economía tiene que permitir ir incrementando la satisfacción de las demandas de los sectores estratégicos. Tiene que permitir ir disminuyendo el componente importado de lo que se hace. Tiene que permitir ir identificando y no parar el proceso inversionista para desarrollarse y aplicar ciencia e innovación en todas las cosas. Y las exportaciones, por supuesto, es otro de los elementos importantes que tienen que ser prioridades para el año 2022. Otro de los elementos, bueno, es el trabajo con los barrios. Y por último es consolidar la gestión de gobierno con ciencia, innovación, transformación digital y la comunicación, que son elementos fundamentales de ese proceso de desarrollo industrial que pretendemos conducir.